para detectar células tumorales circulantes se necesitan equipos muy sofisticados como microscopios potentes alta capacidad de procesamiento de imágenes pero cómo podemos hacer para detectar estas células cancerígenas a muy bajo costo esto estamos trabajando en UTEC y Cleveland Clinic en un proyecto conjunto y te lo cuento mejor este 4 de octubre en el Summit